Saludos yo soy Basterbeats y bienvenidos a Sonidos Hip Hop. En este vídeo voy a enseñar una nueva incorporación de mi equipo se trata del controlador USB MIDI Akai MIDI Mix. Se trata de un regalo de navidad bastante bien recibido ya que todo el que me conozca mínimamente sabrá que este tipo de regalo la verdad es que asientan bastante. Vamos a ver primero el unboxing y después vamos a ver qué es lo que es este cacharro y qué es lo que puede hacer por nosotros. Vamos a ello. ¡Gracias! 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 Bien, vamos primero con sus dimensiones y peso después de haber visto el unboxing y no las he buscado por internet o las enseño aquí mismo. son 23 centímetros y medio de ancho, de largo tiene unos 19 centímetros y medio y de grosor tiene más o menos un centímetro y medio, ¿no? Es algo bastante pequeño, es algo bastante contenido. En dimensiones se puede asimilar a una tablet de esta de las cuadradas y la verdad es que es un tamaño muy pequeño, muy llevable, muy portátil y en cuanto a peso, la verdad es que pesa muy poquito, no sabréis deciros exactamente cuánto, os lo dejo por aquí en un letrero o lo que sea para que veáis exactamente cuánto pesa, pero ya os digo que no es un peso que pueda preocuparnos ni mucho menos. Esto es un cacharro que básicamente lo que puede hacer por nosotros es ayudarnos tanto a mezclar como a producir, como a directos diría yo también, ¿no? Yo creo que está especialmente pensado para ser un controlador de Ableton Live, también me imagino que se podrá conectar con otro dispositivo, pero por lo menos en la caja incluso te viene una versión lite, una versión de prueba de Ableton Live, por lo tanto creo que es un dispositivo especialmente pensado para eso, ¿no? Digo que puede servirnos tanto para producir como para mezclar, ya que con los faders y con los knobs tenemos tres knobs por cada canal, tenemos ocho canales en total más un canal de máster. Con todo esto nosotros podemos, normalmente viene asignado por defecto en subir y bajar volumen, uno para el paneo, otro para los envíos auxiliares y otro para cualquier cosa que nosotros asignemos, ¿no? También tiene un botón individual para cada canal para mutearlo y otro control individual para grabar cada canal por separado, ¿no? Y aquí también a la derecha tiene botones para seleccionar banco y botón para dejarlo en solo, ¿no? Todos estos controles se pueden asignar a la función que ustedes queráis de Ableton Live, siendo esta una función de verdad muy interesante para llevarla a los directos, ¿no? Yo este es un dispositivo que sin duda voy a utilizar para producir o voy a utilizar para mezclar porque debe ser bastante cómodo el simple hecho de irte al dispositivo, subir o bajar un fader para tener más o menos volumen debe ser algo que si te acostumbras a eso yo creo que será mucho más rápido que estar buscando la opción en la pantalla y bajarlo con el ratón y sin duda es algo que por lo que voy a usar, ¿no? Una pena que no sean faders motorizados pero bueno, tampoco le podemos pedir mucho a este dispositivo. Como os he dicho antes, es algo que voy a utilizar sobre todo para sesiones en directo ya que con toda esta cantidad de knobs y con toda esta cantidad de faders podemos asignar no solo volúmenes sino todo tipo de efectos, todo tipo de transiciones, podemos hacer un millón de cosas con esto. Os dejaré un vídeo demostrativo al final para que veáis exactamente a lo que me refiero pero si ya lo hago con el APC o ya lo hago con el PUSH por ejemplo con esto puedo hacer miles de cosas más. He estado buscando por internet también a ver si había alguien que hubiese usado este dispositivo con programas que no hubiesen sido Ableton Live y al parecer sí, funciona con otros programas pero no puede sacarle el 100% de la funcionalidad el 100% del potencial que tiene este controlador. He visto gente que la ha intentado usar con FL Studio pero que hay algunas opciones que no te van, que no funcionan y también hay gente que lo ha utilizado con programas como Cubase, Pro Tools y programas así. La verdad es que hay gente que dice que si quieres utilizar este dispositivo con esos programas no puedes alcanzar todo su potencial, como he dicho antes. Tienes que estar mapeando cosas a mano y no te viene nada por defecto así que es algo en lo que evidentemente deberéis tener en cuenta si queréis compraros este dispositivo. Yo como digo al principio creo que es un cacharro que han sacado casi exclusivamente para Ableton Live. De hecho tiene hasta el mismo orden de los botones que tiene en el programa. En el momento en que tú lo enchufas al ordenador y abres Ableton Live ya se establece todo y no tienes prácticamente que instalar nada ni que mapear nada. Ya viene por defecto todos los controles hechos, todos los controles mapeados. Evidentemente si quieres mapear algún knob o alguna otra función lo puedes hacer pero lo que me refiero es que es un cacharro enfocado a Ableton. Vamos con los pros y los contras de este dispositivo. Pues la verdad es que no he encontrado muchos contras. La verdad es que todos son bastante pros. El primero que he visto es su tamaño y su peso. La verdad es que es un dispositivo pequeño, un dispositivo que pesa muy poco, que es bastante delgado y que puedes llevar en la maleta con el portátil sin ningún problema. Eso la verdad es que a la hora de transportar el dispositivo es algo muy beneficioso. A mí me pasa por ejemplo que con el Push, que aunque parezca un dispositivo delgado y un dispositivo relativamente pequeño, pues es un dispositivo que pesa bastante más que cualquier otro que haya tenido y a la hora de llevarlo en la maleta se nota, ¿no? Pues llevas un portátil, llevas el Push y tal. Si tú lo que llevas es, por ejemplo, el MPK, llevas esto, llevas el portátil, la verdad es que yo creo que es un combo perfecto y que no te va a hacer mucho bulto en la maleta. Otro pro que veo enorme es la cantidad de knobs que tiene, la cantidad de fader que tiene, que la verdad es que no creo que te quede corto en ningún sentido. Tiene suficientes para hacer todas las funciones que quieras, incluso la función que tiene aquí de cambiar banco puedes pasar a más pistas que tengas a la derecha y así la verdad es que no te vas a quedar nunca corto. Y listo, no te puedo sacar más pros. Si tengo que sacarle algún otro era que las versiones antiguas de los aparatos de Akai para Ableton, aparte del USB, tenía una alimentación extra para que se encendieran las luces y tal. Aquí por lo menos ya en los dispositivos modernos solo tenemos una alimentación por USB y ya está, no tenemos ninguna otra conexión a lo largo del dispositivo, cosa que está muy bien. Simplemente tienes un cable USB que lo conectas al portátil y ya está, no te tienes que preocupar de más. Me pasaba antes en el APC20 que yo tengo, el primero que sacaron, que aparte del USB siempre tienes que llevar un cable de alimentación aparte sin el cual el aparato no funciona y me ha pasado más de una vez de llegar al sitio para ensayar o de llegar a donde sea para usar el dispositivo solo llevarme el cable USB, no llevarme el cable de alimentación y es una putada porque no puedes usar el dispositivo. En este sin embargo solo tenemos el cable USB y con eso basta. Y en cuanto a contras, si es que tengo que sacar alguna, sería el tamaño de los faders y lo puedo poner por aquí. El tamaño de los faders, por lo menos yo no tengo mucha dificultad porque tengo los dedos bastante delgados, pero a alguien que tenga los dedos un poquito más gordos, yo creo que le va a costar bastante mover este fader. Son muy estrechos y tienen muy poca profundidad, no son como los faders que vienen en los primeros APC o en los primeros MPD, que te venía un fader con mucha profundidad y bastante ancho y tú podías moverlo sin problema. En este no, son muy poco profundos y son muy poco anchos y la verdad es que es bastante más incómodo de mover que los primeros. He optado incluso a quitarlos y ponerle los antiguos faders que tengo por ahí en otro dispositivo, en el MPD por ejemplo, pero ya os digo, el hueco es tan estrecho que el otro no entra, así que o nos conformamos con estos o no hay otra solución. Y la otra cosa que he visto en cuanto a contra, y yo me imagino que es algo que se irá arreglando con el tiempo porque es algo que también me pasaba en el MPD y es algo que me pasaba en el APC, es la dureza que tienen ahora mismo los faders y sobre todo los knobs. Cuesta bastante moverlos de izquierda a derecha y no es que sea un control fluido, sino que tiene bastante dureza y cuesta hacer rápido una transición de totalmente a la izquierda a totalmente a la derecha. Me imagino que es algo que se irá solucionando con el tiempo conforme se vayan usando y tal, pero de momento es algo que a mí por lo menos me molesta, ¿no? A mí me gusta que fuese un poquito más fluido. Y listo, el dispositivo no tiene mucho más. Ahora mismo está, lo podéis encontrar a un precio de 95€, me parece, en las principales webs para comprar dispositivos de audio, dispositivos de productor o de DJ, por ejemplo, lo podéis encontrar en Zomang o en España en DJ Mania o en Music Stores y más o menos todos lo tienen a ese precio, 95€ o ciento y poco euros. Y yo creo que es un precio bastante bueno para lo que nos puede ofrecer el dispositivo este. Tiene otros competidores de otras marcas que más o menos hacen exactamente lo mismo. Creo que hay uno de Novation que tiene lo mismo, tiene 8 faders y tiene 3 no por cada pista. También hay otros por ahí que más o menos imitan a este dispositivo o son exactamente primos hermanos de este, ¿no? Lo dejo también por aquí en imágenes para que veáis más o menos cuáles son los competidores y viendo las opciones que hay, yo la verdad es que creo que me quedo con este, tanto por precio como prestaciones, por tamaño, por todo en general, ¿no? Comparando uno con otro, la verdad es que yo creo que es la mejor opción. ¡Suscríbete al canal! 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 Y listo, esto ha sido todo por mi parte. Darle a me gusta si os ha gustado. Si queréis ver más vídeos como este en los que hago reviews de dispositivos, de los dispositivos que van llegando a mi equipo y nada, ya sabéis que siempre os dejo en la descripción del vídeo mi página web para contactar conmigo para cualquier trabajo que queráis, www.busterbits.com y también mi dirección de correo, también la tenéis en la descripción, para contactar conmigo para cualquier cosa que queráis. Un saludo y nos vemos la próxima aquí en Sonido Hip Hop.